Hoy pudimos hacer fútbol, se vio una práctica muy intensa, muy buena, yo creo que esto le va a quedar buenas conclusiones a Marcelo para que tome una decisión para buscar el once ideal, lo cual yo creo que es importantísimo y pues la predisposición del equipo ha sido muy buena, ha sido de muy buena productividad, lo cual nos deja a todos tranquilos. Es un equipo que se lo han ido muchos jugadores, pero bueno, creo que se trata de un equipo muy difícil, en una cancha muy difícil y esperemos sacar un resultado positivo el día domingo.